a los enviales a los enviales a los compañeros a los compañeros esta buena tarde por aca en San Antonio en San Antonio en San Antonio podemos avanzar con la música norteña la música variada por acaones para la familia Galarza a la familia Reyes para la familia Galarza vamos a enviar por alla el temazo a la semana Juanquito compadre que se enviamos y esto dice así será la patente la turla compadre vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!